Si tu amor para mi ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino mi amor Y que siempre te de la dicha y la felicidad Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor